Aquí tenemos dos talleres de divulgación, que lo que hacemos es, en uno, ver el tiempo que tardan las basuras en degradarse, entonces tenemos distintos años y las personas lo que tienen que hacer es ir ordenando para que ellos tomen conciencia de cuánto tardan en desaparecer estas basuras. Y en el otro lo que tenemos es un top 10 o un top 10 de todas las basuras que encontramos a nivel mundial. El que más dura, por ejemplo, de todos estos es el hilo de pescar, que normalmente de todos los niños que han pasado por aquí, ninguno ha acertado y se sorprenden bastante, la verdad, que dura 600 años. Después otra cosa también así a destacar sería la botella de vidrio, que es indefinido, que no se descompone nunca. Y lo que menos tarda sería, por ejemplo, la tirita, que siendo lo que tarda menos, son tres años. Esto es un estudio real que se llevó a cabo en la costa de la playa de la Vitoria, aquí en Cádiz, en el que solamente en cuatro kilómetros cuadrados de playa pudimos encontrar esta gran variedad de basuras. Y bueno, en tema de latas, hemos traído solamente una, pero encontramos muchas más. Y bueno, por no tener una bolsa con todas las latas, pues hemos traído una de muestra. Aquí también podemos ver tres pósters en los que se muestra la metodología que se ha llevado a cabo en la recuperación de esta basura y también la cantidad y los diferentes tipos que nos hemos encontrado. Y por último, una serie de conclusiones en las que se puede, mediante una metodología muy fácil, reducir la cantidad de basuras que nos podemos encontrar en nuestras playas. ¡Gracias!